No llena, no llena. Nuestro compañero Pablo sufrió un percance de tránsito. Sí, señor Chaval. A ver, cuéntanos. Resulta que el sábado pasado, Pablo venía de una activación que tuvo y se dirigía a su casa cuando... Perdóneme, no, a la de él. No fue el sábado, fue el viernes. Perdóneme. El viernes pasado y resulta que estaba lloviendo, estaba el mal clima. Ah, ¿tú me viste? Vídeos. Es que dices, estaba lloviendo. No, cayendo lluvia. Cayendo lluvia. Y entonces, pues que... Mocos. Mocos, los de conas. Mocos, unos chavos que venían de otro lado al concierto de Julián Álvarez, pues decidieron agarrar la jarra desde el viernes y pues tuvieron un percance contra el carro de nuestro compañero y amigo Pablo. Lo chocaron y no traían seguro y estas cosas. ¿Quién, Pablo o ella? Bueno, déjame comentarte que supongo que estos chavos quedaron detenidos porque seguramente hubo sangre en el percance y en automático les lleva a cierto tiempo en la cárcel. Están detenidos, sí, por las lesiones que presentó Pablo. El problema es que no traían seguro, no eran de aquí, venían tomados. Y, bueno, pues lamentablemente le tocó a nuestro compañero. Estamos viendo, vamos a ver unas imágenes en la pantalla de cómo quedó el carro de Pablo después de este percance el viernes pasado. ¿Cómo ven? Vamos a ver el video, las imágenes de cómo quedó el coche de nuestro compañero Pablo Cantú. ¡Muy lloviendo! Y que lamentablemente terminó siendo hospitalizado, supongo. Es correcto. Al parecer se le salió el líquido de una rodilla, trae problemas en las cervicales y el cuello tiene que traer... ¿Tienes el número de Pablo, por favor? Claro que sí. Vamos a marcarle a Pablo para saber las condiciones en las que se encuentra hoy, porque ya han pasado tres días. Y quiero saber cuál es su estado de salud, porque parece que la lesión en la rodilla fue algo más delicado. Sí, es delicado. Y trae en este momento un collarín. Es correcto. Amigo. Porque supongo tuvo una luxación en el cuello. Pablo. O esguince. Te voy a pasar al señor Chavana. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo estás, señor Chavana? Pues mejor que tú. Ay, sí lo sé. Saludos ahí a todos mis amigos ahí en el estudio. Pablo, el sábado, ¿a qué hora fue el accidente? A las tres de la mañana. ¿Y qué andaba haciendo Pablo a las tres de la mañana? No, yo iba para mi casa. Iba para mi casa ya. Iba a guardarme a mi casa. Y, pues, me chocaron unos... Eran dos chavos y una chava que andaban en estado de ebriedad. Ok, supongo que quedaron detenidos. Así es. El que iba manejando quedó detenido, pero, pues, no tenían seguro. Entonces, pues, me asignaron a mí una abogada y voy a tener que demandarlos para que me puedan, pues, pagar todos los daños. ¿Y la persona sigue todavía en la cárcel? No, sí, sí lo sacaron. Ellos eran foráneos, son de Coahuila. Ok. Bueno, pues, Coahuila está aquí a 20 minutos. Aquí, en cortito. ¿En avión? En avión. ¿Y a 40 minutos en carretera? Es correcto. ¿Haces más tiempo de aquí a Podaca? La verdad. Cada vez de cuentos están a lo mismo. Bueno, ¿y en qué momento vas de la situación? A ver, cuéntame todo, por favor. Pues, mire, le explico. En ese momento me chocaron y yo, pues, la adrenalina hace que uno se preocupe, pues, por la demás gente. Yo, la verdad, como el golpe fue muy fuerte y estaba lloviendo y los carros, pues, se patinaron, salieron volando. Yo lo primero que hice al estar bien fue bajarme de mi carro e irme corriendo al otro carro para ver si no había fallecido alguien. Ok. Porque, pues, el carro, el otro carro se estaba muy, 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 muy chocado. Por fortuna, para ellos, no pasó mayores. Exactamente. Por fortuna, no hubo lesiones graves, no hubo sangre, gracias a Dios, de parte de ningunos. Y, pues, llegaron los elementos de tránsito, los elementos de la policía. La verdad, se portaron bastante bien. Yo fui con los tránsitos a decirles, pues, que ellos estaban en estado de ebriedad, porque sí se veía. Y, pues, la verdad es que fueron a hacernos unos exámenes médicos. Yo, 0.0 de alcohol. A mí no me gusta el alcohol, no me gusta tomar, señor. Y, pues, estos chavos sí estaban ebrios, entonces. ¿Tú no tomas? Se tuvieron que quedar ahí. No, yo no tomo. A mí no me gusta el alcohol. Pues, toma este consejo que quiero dar, porque andar en la madrugada es un riesgo que hoy te tocó a ti ser el ejemplo, porque no tienes necesidad de andar en un horario en el que sabes que te puedes topar con personas que vienen saliendo de las fiestas, tomadas. Andaba chambeando. Y, en este caso, no hay trabajo a las 3 de la mañana. ¡Odiós, Matros! Era un eventito. Salvo que te dediques a ser velador o te dediques a otras cosas, no sé si. Ojitos, Yerico y todos ellos a esas horas salen. No, yo venía de un cumpleaños, señor. Venía de un cumpleaños de unos amigos míos. La verdad, pues, sí, me tocó aprender a la mala. Sí, no, pues, ellos no. Así es. O, bueno, quién sabe, a lo mejor tenemos amigos en común. Puede ser. Lalo, me dicen que se te salió el líquido de la rodilla. Sí, pues, estoy, apenas el día de mañana voy a ir a una resonancia magnética. Lalo. Me dijo Lalo. No, es que te pareces mucho. ¡Ve, chape! ¿Qué pasó? ¡Ay, ya! Sobre todo, Pablo, ¿qué color? Sí, mire, ahorita... Cuéntame, ¿qué pasó con tu rodilla? Pues, mire, ahorita tengo un esguince cervical en el cuello. Ajá. Me dieron collarín por cuatro días y el día de mañana voy a ir a realizarme una resonancia magnética de mi rodilla derecha. Pero, ¿cómo estaría el golpe? Porque tú eres muy fuerte del cuello. Sí. ¿Cómo dijo? No, señor. Sí, haces ejercicio, ¿no? No, claro que sí. ¿Se fortalece el cuello? ¿A qué velocidad vendría? Claro. Oiga, no, la verdad es que el cuello no es mi problema, pues, mi problema es la rodilla. Ya ves que a mí me encanta bailar. Y, pues, me gusta hacer ejercicio y soy portero, pero, pues, no puedo flexionar la rodilla. Yo también soy portero. Entonces... Pero, ¿pero no te hicieron exámenes, Lalo? Digo, tú, Pablo. Ay. Otra vez con Lalo, oiga. Perdóname, pero se me queda viendo bien bonito. Se me queda viendo bien bonito, Lalo. Digo, oiga. Bien tierno. Es que me ve con cara de hamburguesa. Vamos. ¿Ya quieres salir a muerte en la noche, Chavis? ¿No se lo quiere comer? A ver, Pablo, otra vez. ¿No te hicieron una resonancia magnética? No, no me la hicieron porque la resonancia magnética es con cita, señor. No es como que se pueda. ¿Por qué te ayudaste a mi mamá, mamacita? Ay. Pues, ya ve. Ya ve. Porque no tengo su contacto, señor. Si me hubiera pasado el contacto de su mamá, a lo mejor mi rodilla ya estaría mejor. No, no, porque tú eres un peligro. No, la verdad es que, dígame. Con la mamá no. Me extraña que desde el sábado al martes, pues, no te hayas hecho un examen para saber con exactitud cuál es la condición de tu rodilla. Ajá. Porque es lo primero que hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba con mucha adrenalina, señor, y no sentí ningún golpe. Yo me sentía bien, me preocupé más, pues, porque todos estuvieran bien. Ya ve que es un show, pues, a las tres de la mañana, lloviendo. Remarqué al seguro. Y, pues, a la grúa. Es algo muy tardado. Entonces, yo me sentí bien en ese momento. Al día siguiente fui a trabajar normal. Y el domingo lo resentí. Y fui a checarme, me dieron un paso médico por parte del seguro. Y, pues, el día de ayer la doctora me dijo que tenía que ir a realizarme una resonancia magnética en la rodilla. Pero este tipo de resonancias magnéticas es por cita. Sí, ya lo dijiste. Entonces, me dijeron que en el hospital al que fui, me dijeron que tenían jueves a viernes la cita. Y, pues, ya me informé en otro hospital para ver si el día de mañana me pueden atender. Bueno, hay lugares que por 1,200 pesos te hacen tu resonancia magnética. Y se tienen que esperarte. Pues, dígame, dígame cuál. No, de veras. Ahorita te mando el lugar. Donde te hacen la resonancia magnética en un costo bastante accesible. Y te vas a sacar ahí la duda para saber con exactitud qué onda con esa rodilla. Oye, Ericko y Juanita. Ahora, dices que fue por la... Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que tengo que ir al hospital en donde ellos me dijeron. Sí. Porque es un hospital que me cubre el seguro. ¿Seguro? El seguro del carro. ¿Seguro? ¿Seguro? Ok. Bueno, pues... Entonces, como, por ejemplo, si llego a necesitar operación, pues, y yo lo hago por mi cuenta, pues, ellos no me van a reembolsar. Yo tengo que ir al hospital que me manden mi seguro. Perfecto. Pues, vamos a estar pendientes de tu salud. Por nosotros, puedes tomarte tres años de recuperación. Sí le creo. Yo sé que usted no me extraña en absoluto. La verdad es que hasta ahorita que dijo Lalo que Pablo no estaba... Dije, ah, caray, sí. Ah, sí. Se acordó de mí. Lo extrañamos. Y me extrañó por la lesión en el cuello. Dije, caray, sí él hace mucho ejercicio. No entiendo. Ya te extraño. Ya ve. Regina te extrañamos. No, pues, soy el único que la saca a bailar. A toda. A Regina Jones. También. Bueno, pues, no te quito más tu tiempo. ¡Ánimo! Dijiste que por la adrenalina. Saludos a Adrenalina Jiménez, que cumplió años el día de ayer. ¡Saludos! Saludos. Pues, muchísimas gracias, señor, por su llamada. ¡Suscríbete a la siguiente ruleta! ¡Muchas suertes! 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 ¡Felette ahí al programa en la noche! No es necesario, ¿eh? O sea, la verdad es que yo prefiero que descases. ¡Tu descansa! Que estés al cien. ¿Para qué va, señor? Pues, muchísimas gracias. No te vayan a mochar la pierna y para qué no salir. ¡Ay, Chávez! ¡Imagínese! ¡No, ni lo mando la Virgen Santa! Así es. ¡Que te recupere el bando! Muchas gracias, señor. ¡Ya sabes que te estima!